Ahí estamos. Bien, bien, bien. ¡Muy bien, muy bien! Bienvenidos al episodio número 29 de nuestra serie maravillosa donde hablamos sobre crochet de amigurumis. ¡Pero perfecto! Hoy es la clase 29, o sea que en una clase más llegamos a las 30. Es un montón, parece tonto lo que estoy diciendo, ¿no? Si pasamos a la 29 vamos a la 30 y seguramente después a la 31. Pero bueno, para quienes vienen acompañándoles en la clase número 1 saben lo que es hacer 30 clases y si lo estamos logrando y el objetivo obviamente es llegar a la clase 50, para después llegar a la clase 100, para después llegar a la clase 500 y de esta forma brindarles a ustedes todo mi conocimiento y si puedo un poco más sobre crochet de amigurumis. En la clase de hoy vamos a hablar sobre pautas a tener en cuenta para escribir nuestro propio patrón, ¿eh? Trabalengua. ¿Cómo está usted? ¡Ay, no me presenté! Mi nombre es Mariel. Yo enseño mujeres y hombres a tejer amigurumis inclusivos desde cero. Y ahora sí, como mamá enseñó, vamos a saludar. ¡Hola Florencia! Juntos con amor. Estela, comencemos a soñar. Má, déjeme hacer una cosita aquí en Instagram que necesito hacerlo siempre. Ahí está, confirmado. ¡Listo! Muy bien, muy bien, muy bien. Y acá en YouTube. ¿Estamos bien en YouTube? Sí me dan unos pulgares ahí para saber que se está viendo bien, que está todo bien. Parece que el problema de internet se solucionó. Madeja Real, qué nombre tan elegante. Bien. Romina Cuevas, Andrea. ¡Andrea! Hace un montón que no te veía por acá. Qué lindo saber que estás por acá. Beatriz, María Mainero, Mónica Aguado. ¡Genial! Bien, pues eso es nuestro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre pautas a tener en cuenta para dibujar un patrón. Dibujar no, escribir un patrón. El patrón no se dibuja. Podemos dibujar, hacer un boceto, pero el patrón se escribe. Entonces, en la clase de hoy traigo un tema que muchas, 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 yo diría que la mayoría de las amigurumeras y la mayoría de los amigurumeros, una vez que empieza a tejer, desea escribir su propio patrón. ¿Y por qué ocurre esto? Porque llegan pedidos o llega el deseo de hacer algo diferente donde no tenemos el patrón o no podemos comprarlo y ya vamos a hablar sobre patrones, ¿sí? Entonces, queremos escribirlo. Pero cuando vamos a ver que no es tan sencillo escribir un patrón, ¿por qué no es tan sencillo? Primero, escribir un patrón realmente es trabajoso, ¿sí? Requiere conocimiento, requiere técnica. El resto es todo invención. Todo lo que podemos hacer cuando queremos hacer de un amigurumis grande, hacerlo más chiquito. De uno chiquito, hacerlo más grande. Como decir, por ejemplo, vamos a agarrar acá la gatita nina. ¡Uh! Casi tiro todo. Agarro. La gatita nina, si yo quiero la gatita nina, la quiero ser grandota. Bueno, ¿cómo hago para hacerla más grande y que quede proporcional? ¿Cómo hago para alterar este patrón? Armo, desarmo, veo, pruebo, no me sale, me enojo. En fin, es trabajoso y es porque requiere técnica. Como todo en esta vida, siempre me gustó comparar el crochet con el deporte y lo voy a hacer ahora mismo. Es, yo puedo salir a caminar. El médico me dijo que tengo que caminar 45 minutos todos los días. Bueno, yo puedo salir a caminar. También puedo salir a trotar. Ahora, si yo quiero empezar a competir o participar de carreras, no necesariamente para ser la primera, para ser podio, no en ese sentido de competencia, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Conocer la técnica de carrera, saber cómo correr cuando tengo que subir, cómo correr, cómo posicionar los pies, la respiración, los hombros, que los hombros para abajo, que el pecho para adelante. Todas estas técnicas me ayudan a tener que una mejor, bueno, iba a decir distribución del oxígeno, pero eso es muy técnico. En realidad, el mejor resultado en el momento que estoy corriendo. Cuando estamos tejiendo del amigurumi, si tenemos técnica, vamos a tener menos pérdidas de materiales, menos pérdida de tiempo, porque sabemos que estamos haciendo y conocemos el paso a paso, ¿sí? Para lograr el amigurumi, acá el bello amigurumi. Y lo otro que necesitamos, además de la técnica, son las herramientas. Si estoy corriendo, necesito unas buenas zapatillas. Cuanto más apropiada mi zapatilla para correr en el terreno en que voy a correr, mejor va a ser mi resultado, así como nuestros ganchillos, así como nuestro vellón. Y si no vieron, hay una clase donde yo hablo sobre accesorios y elementos que usamos para los amigurumis y hablo del vellón. La importancia de los accesorios. Bien. Dicho todo esto, es para reforzar, como siempre, y esto es una respuesta a varias preguntas que me llegaron, de qué es necesario para escribir un patrón. Lo que se necesita, una de las cosas que se necesita, es técnica, es saber cómo se escribe un patrón. Entonces, acá está la clase donde vamos a ver pautas a tener en cuenta para lograr escribir un patrón. Antes de empezar, quiero dejar en claro, muy en claro, y por favor, escuchen lo que voy a decir ahora, hablo bajito para que me presten atención, es que esta no es una clase donde yo les enseño el paso a paso para escribir el patrón. No lo es, porque para enseñar a escribir un patrón de cero hasta el final con la prueba del amigurumi, es un curso, ¿sí? No se puede hacer en 45 minutos. Y si yo dijera que les voy a enseñar a escribir un patrón en 45 minutos, yo desconfiaría, simplemente agarraría y me iría a hacer otra cosa, ¿sí? Puedo sacar cosas enriquecedoras, pero no va a ser el curso completo. Entonces, esto lo quiero dejar bien en claro para que no haya confusión después creyendo que esta es una clase donde yo enseño a escribir el patrón. No, yo les voy a dar pautas a tener en cuenta para que ustedes empiecen a comprender el amigurumi y a partir de la comprensión del amigurumi van a poder llevar al papel información importante, información relevante para cuando vayan a escribir o transformar algún patrón que estén usando. Bien, ¿quieren ya poner en el chat alguna duda así, mortal, así? Chao, Mariel, no sé esto, no entiendo esto. Pueden ponerlo en el chat que yo al final la voy a leer o ahora y así voy respondiendo, ¿sí? Tenía sed, tenía sed. Muy bien, entonces vamos a lo nuestro. Patrones, patrones, quiero leer acá, ¿qué me escribieron? Jéssica, Rosa, Costa Rica, son las 3 de la tarde. ¡Uh, qué horario cómodo! Bueno, sería el horario de la siesta, a veces no es tan cómodo. Bien. Bien, 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 muy bien. Entonces, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué pasó por aquí? No pasó nada, muy bien. Epa, 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 metí mal el dedo, epa. Ahí está. Mejor no tocamos y dejamos que esto funcione. Quería ver el chat, ahí está. Bien, problemas es achicar o agrandar un patrón. Bien. Principio, patrón, patrón. ¿Qué es un patrón de amigurumis? El patrón de amigurumis es simplemente la receta, el paso a paso que me va a indicar cómo transformar esa hebra, que acá no tengo ninguna, aunque tengo muchas, esa hebra amorfa en un bello amigurumi, ¿no? Acá había agarrado la gatita linda. Entonces, yo tengo una hebra gris, otra blanca, y sobre, con estas cosas amorfas, estas hebras amorfas, estos hilos amorfos, o lana, o ovillo, transformo un bello amigurumi. ¿Cómo sé este paso a paso? Esto es muy parecido a quienes les gusta cocinar. A seguir una receta de cocina. ¿Sí? Ustedes saben que no es ni fuerte la cocina. No porque cocine feo, sino porque no me gusta la cocina. Entonces, pero la comparación es válida. Entonces, el patrón es el paso a paso. Y la forma de escribir el paso a paso para llegar a este amigurumi son dos. Yo puedo escribir un patrón en forma de diagrama o puedo escribir el patrón en forma lineal o puedo escribirlo de las dos formas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá, ¿sí? Esta es una revista que yo tengo ya hace bastante. Es un patrón que está escrito en forma lineal. A ver si la revista es medio injusta, ¿no? Ahora sí no muestro un PDF del último patrón. ¿Sí? Entonces, esta es una forma lineal. Entonces, dice, primero, este, primer vuelta, anillo mágico de seis. Perdón. Segunda vuelta, seis aumentos y así. Esa es la forma lineal. Al final de la línea me dice cuántos puntos voy a tener en esa vuelta. Y de esta forma, yendo vuelta por vuelta, yo sé cómo se va armando mi amigurumi. Lo importante en la forma lineal y lo más gritante, lo más importante. Vamos a usar la palabra importante. Lo más importante, lo más relevante, ahí está. Lo más relevante es que yo, por vuelta, ustedes recuerden que tejer amigurumis es un tejido espiralado. Y como tal, como una espiral, tiene inicio, no tiene fin. Yo voy, 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 voy y no tiene fin, ¿sí? Pero para identificar si lo que yo estoy haciendo está bien cuando me dicen hacer seis repeticiones de un punto bajo y un aumento, si yo me pierdo, tengo que saber a dónde empieza la vuelta y dónde finaliza. Es por eso que cada vuelta tiene una cantidad exacta de puntos y es lo que dice el final de la frase en cada línea. La vuelta uno es un anillo mágico de seis puntos, entonces tengo seis puntos. La vuelta dos son seis aumentos, entonces son doce puntos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sería un diagrama? Un diagrama es así, ¿sí? Donde los puntos están diseñados. Entonces, acá yo tengo una secuencia y el diagrama lo que me muestra es el resultado final, es el dibujo de lo que estoy tejiendo. ¿Bien? Ese es un diagrama. Entonces, yo miro el diagrama, después que lo comprendo, puedo identificar que es un punto bajo, que es un medio punto, que es un punto alto o media vareta o una vareta, ¿sí? Entonces, pero lo veo desde el diagrama. El diagrama acá, en este caso, por ejemplo, no me está indicando la cantidad de puntos, pero sí yo los puedo contar porque están diagramados o están diseñados. Entonces, estas son las dos formas de ver un patrón, ¿sí? Y pueden aparecer. En este caso, por ejemplo, la diseñadora usó un patrón gráfico, esto es muy usado para, perdón, un diseño gráfico o un diagrama para lo que es tejido plano, ¿sí? No es con volumen, no es con vueltas. Entonces, el tejido plano queda muy bien en diagrama. Que acá tenemos, ¿qué es? Una mochilita o una carterita, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy haciendo una amigurumi, que es un tejido con relleno, que es un tejido con volumen, entonces el diagrama es más complejo de hacerlo. Conviene más la forma lineal, por esto que acabo de decir, la cantidad de puntos que tengo que tener en cada vuelta. Dicho todo esto, aunque parezca muy básico, cuando yo empecé a tejer, yo no sabía que había un patrón, no sabía que había un patrón, una forma de escribir lo que era en forma de diagrama, entonces no entendía nada del diagrama, ni tampoco sabía que eran esas líneas que me iban a tejer. Indicando un PB, un A, que sería el aumento, la D de disminuciones. Eso lo fui aprendiendo a los saltos, ¿no? Porque nadie me explicaba el tema del patrón. Yo lo encontraba en ese momento, bien, al principio, que me explique lo que era un patrón y lo fui descubriendo. Por eso considero que es importante aclarar qué es un patrón, cómo viene un patrón. Y lo otro que hay que aclarar es que hay patrones gratuitos y patrones de pago. Bien. Un segundito, ¿qué pasó con TikTok? ¿Se trabó TikTok? ¿Se trabó el celular? ¿Me veo congelada acá? ¿TikTok, todo bien? Bien, Steffi, vos que estás por ahí que ya te vi, decime si me ves en TikTok o si está congelada la imagen. Yo tengo la imagen congelada acá. Carina, somos dos. A mí tampoco me gusta cocinar, ¿no? No, no, lo único que me puede llegar a dejar de muy mal humor es la cocina a mí. Bien. Me parece que TikTok está fallando. Un segundito, a ver si puedo resolver esto. Un segundito. Mi internet funciona porque el resto... ¿YouTube, todo bien? Está parado el chat. ¿Se me dan un OK ahí en YouTube? Nada más que para que yo sepa que está todo bien. Este, se cortó. Bueno, salgo y entro de nuevo, entonces... Ahí está. Ahí parece que volvió. ¿Me avisas? Y... Ah, se cortó. Ahí está. Pero ahora ahí volvió, ahí volvió. Se ve que se traba el celular. Bien. YouTube, bien. Bien, entonces seguimos. Entonces lo que estaba diciendo, patrones, patrones. Hay dos tipos de patrones, ¿sí? Dos tipos de patrones. Esto parece cuatro, pero no hacemos así. Y es dos, como son los coreanos que saludan así. Son dos. Bien, patrones. Pueden ser gratuitos o pueden ser patrón de pago. Y vamos, por favor, a prestar atención acá porque yo sé que esto genera duda. No todos saben esto. Entonces vamos a aclararlo. A mí me gusta aclararlo para que no pase lo que me pasó a mí, que después me sentí muy mal. Y ahora les voy a contar qué es. Los patrones gratuitos que están en internet. En internet se distribuyen muchos patrones, sí, pero hay muchos patrones que en realidad no se deberían estar distribuyendo porque son patrones de pago, pero hay patrones que son gratuitos. ¿Cómo sé yo cuando es un patrón gratuito? Porque dice free, en inglés, F-R-E-E, free, libre, o gratis. Está escrito, ¿sí? Las diseñadoras que hacen en Instagram o en otras redes sociales ponen patrón gratuito o free y ponen, escriben el patrón en un formato de carrosé, que son varias imágenes, una seguida de otra, y ustedes pueden hacer usufructo de este patrón. ¿De qué forma pueden hacer usufructo de este patrón? Tejiendo este amigurumi, todos los amigurumis que ustedes quieran y deseen, y los pueden vender, los pueden regalar o los pueden donar. Lo que no se puede, lo que no se puede, es hacerse propio de este patrón y querer revenderlo o compartirlo. Si lo voy a compartir, tiene que quedar muy claro que es de la diseñadora X, ¿sí? Y no hacer como si ese patrón fuese mío. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos robando identidad. Estamos robando el trabajo de una colega. Entonces, eso no se puede. Tejer todo lo que quieran, vender el amigurumi que obtuvieron a través de ese patrón gratuito, también se puede, pero el patrón es de la diseñadora, ¿sí? Se recomienda que cuando hacemos uso de estos patrones y tejemos el amigurumi y posteamos la foto del amigurumi, arrobarlas a ella, ¿sí? Esto es una buena práctica porque le estamos haciendo propaganda, porque le estamos agradeciendo. Es un retorno de agradecimiento de haber disponibilizado ese patrón, el cual a mí me permitió tejer ese determinado amigurumi. Bien. Ahora, patrones de pago. ¿Qué es un patrón de pago? ¿Qué es un patrón de pago? Una revista es un patrón de pago. Es decir, yo fui y compré la revista. Yo pagué para tener estos patrones, los patrones que tenga acá adentro y hace muchos años, ¿sí? Ya no compro más este tipo de revista. A ver, ¿qué año lo compré? En el 2000, 2000 yo era joven. 2000. Bueno, en algún 2000. No sé, habrá sido en el 2000. Es que estamos en el 23, 2014, por ahí. No importa. Me detuve con eso, no tiene sentido. Bien, entonces, para que vean que esta revista sigue existiendo. En realidad, el objetivo de ver la fecha era para quien está buscando revistas, que sepan que esta revista ya tiene sus años, estas ediciones. Pero yo sé que siguen existiendo. Y tienen tanto de amigurumis como de crochet de tejido claro. Bien. Entonces, inclusive esta revista, si yo hago uno de los amigurumis que está en la revista, yo debería robar. Y está el nombre de la diseñadora del patrón que está publicado por la revista, ¿sí? Otra forma de adquirir patrones es a través de internet. Y hay varias formas de adquirir el patrón. Por ejemplo, si yo soy seguidora de una diseñadora X, no sé, por ejemplo, Lali Lala, siempre hablo de la misma porque así fue como todo empezó en mi vida, con el amigurumi, a través de Lali Lala. Entonces, ella ahora lanzó, por ejemplo, un patrón nuevo de una lechuza blanca, muy parecida a la lechuza de Harry Potter. Entonces, yo quiero comprar ese patrón. Entonces, yo voy a su página oficial o voy a su Instagram oficial y lo compro desde ahí, ¿sí? Y ellas van a decir dónde está publicado y cómo se hace para comprar. Cada una tiene su forma. Hay diseñadoras que yo sigo en Brasil, lo mismo. Hay diseñadoras rusas que yo sigo, lo mismo. Entonces, por ejemplo, este fue el último patrón de pago que yo compré. Esta es una diseñadora rusa. El patrón está en inglés. Gracias, adiós, porque en ruso iba a ser muy difícil de comprenderlo. Pero ella lo traduce en inglés. De hecho, primero la hace en ruso, después la hace en inglés. Y lo que yo les quiero mostrar es que, si bien yo sé que se lo compré a ella, acá abajo está el nombre de la diseñadora. Es decir, que si este patrón llegara a mí en una forma gratuita, porque se compartió en un grupo de retos, porque se compartió en un grupo de desafíos, o como se llamen, eso está mal. Eso está realmente mal. ¿Por qué eso está mal? Porque esta diseñadora se tomó un súper trabajo para diseñar este amigurumi, así como la diseñadora de la revista, ¿no? Hizo el amigurumi, hizo el patrón, y el patrón está súper bien explicado, con fotografías, con todos los detalles. No sé si llega a ver algún diagrama, pero sí. Si tiene que hacerlo, lo haría, ¿sí? Todos los detalles tienen el patrón, y uno lo compra, y se puede bajar el PDF para poder tejer el amigurumi. Entonces, si esta diseñadora vive de eso, vive de escribir patrones, y yo agarro ese patrón ahora, por ejemplo, y lo publico, por decir, en el portal, ¿sí? En forma gratuita. Imagínense el daño que le estoy haciendo a esta diseñadora. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque cuando yo empecé a tejer, yo participaba de grupos de retos, pero no sabía que los patrones que se estaban compartiendo en forma gratuita eran, en realidad, en forma de pú. O sea, que yo tendría que haber comprado el original de la diseñadora para no perjudicar. Dicho todo esto, de nuevo, los patrones que yo compré o yo use, porque son gratuitos, que la diseñadora dijo que está libre en internet, entonces, lo que yo puedo hacer es venderlos amigurumis sin ningún problema. Si publico fotos, conviene arrobarla. Eso es una buena práctica. Pero lo que yo no puedo hacer nunca es apropiarme de un patrón, hacer lo mío y revenderlo o distribuirlo. Lo que yo puedo hacer es decir, ah, hice esta muñequita. Bueno, gatita. Hice esta gatita. Está libre en internet. Bien. ¿Dónde? Fíjate y arrobo a la persona, ¿sí? Es de Lalilala. Bien. Entonces, la llevo al Instagram de Lalilala. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué está pasando en TikTok? ¿Está fallando? Veo que se cayeron los seguidores, sí. Bien. Estefi, no hay nadie en TikTok, ¿no? ¿Se cayó? Ahí se unió Carmen. Va a estar fallando TikTok. Bueno, sigo. ¿Quiénes están en TikTok? Si quieren venir para Instagram, Instagram siempre funciona al 100%. Dicho todo esto, entonces, ahora vamos a entender cómo son los patrones, qué tipos de patrones hay, vamos entonces a nuestros amigurumis. ¿Qué necesito yo para escribir un patrón de amigurumi? Lo que yo necesito, lo primero que necesito, además del papel y el lápiz, y este goma de borrón, lo que yo necesito es comprender el amigurumi. Entonces, en esta clase yo les voy a mostrar cómo comprender un amigurumi. Para empezar, y voy a hacer la pregunta, ¿no? Porque hoy no hice ninguna pregunta y ustedes no están trabajando sus deditos en el chat. Yo sé que muchos de ustedes que son alumnos ya lo saben, pero el amigurumi está compuesto por, y ustedes escriben en el chat. Voy a repetir. El amigurumi está compuesto por, y ustedes escriben en el chat. Eso es lo que hay que comprender. En Instagram anda bien. Sí, en YouTube también. Bien, a ver quién responde. Ahí está, Connie. Yo tengo una colección de las mismas revitas. ¿Dónde quizás? Yo dije 2014. Sí, por ahí. Yo tengo, no tengo una colección. Debo tener como mucho tres de esas revistas. Nunca me gustaron los muñecos, en realidad. Pero, bueno, ya estaba empezando y para mí era toda una novedad. Bien, bien, muy bien esas alumnas. Estrellita en Ecuador para todos ustedes. El amigurumi está compuesto por figuras geométricas. Y yo tengo que, cuando empiezo a ver las figuras geométricas en los amigurumis, hace así mi cabeza explota, porque es la comprensión. Y una vez que yo comprendo la anatomía del amigurumi, pasarla al papel es mucho más sencillo. Eso se los voy a mostrar hoy. Bien, vamos a empezar con una práctica muy, muy fácil, ¿sí? Muy, muy fácil. Acá tengo el pulpo de apego. Como ustedes vieron, si no vieron, los invito a que vayan a las historias de Instagram, donde hablo sobre el pulpo de apego. Este es el amigurumi que tejemos este mes dentro del portal, ¿sí? La historia del pulpo de apego es que él proviene de un grupo de dinamarquesas que se reunieron, hicieron este patrón, con el objetivo de donarlos a las maternidades para los bebés prematuros. ¿Por qué? Porque el bebé prematuro agarra este pulpito, se siente seguro y el tentáculo del pulpo le recuerda el cordón umbilical. Con esto el bebé está más tranquilo y habían observado que el bebé se recuperaba más rápido. Hoy tuve una declaración preciosa, preciosa, de una amigurumera que me contó que hizo un pulpo de apego para su nietito, ¿sí? Que estuvo un mes en la incubadora, no sé si es en la incubadora, pero estuvo, nació prematuro y estuvo un mes en la maternidad. Y bueno, y ella tuvo el placer de tejerle, ella había empezado hace muy poco con los amigurumis, y tuvo el placer, la oportunidad de darle esto a este nietito y lo ayudó a salir de la incubadora. Entonces, muy bien, contado esto, el pulpo de apego es el amigurumi de este mes. En este caso es un pulpo de apego bastante grande, bastante grande. En realidad el pulpo de apego es chiquitito porque es para la mano de un prematuro. Imagínense la mano prematura, con dedos y todo, como muchas veces el tamaño de mi mano, ¿sí? Mi mano es grande. Pero bueno, entonces, ¿qué tengo yo en el pulpo de apego? Vamos a ver las figuras geométricas. Florencia ya la estoy tejiendo. Se teje rápido, es lindo, se demora más en los tentáculos. Ya me iba ahí, ya iba a hablar sobre maternidad. Bueno, ¿qué tengo yo en el pulpo de apego? Vamos a entender las figuras geométricas. Vamos a entender la anatomía de este amigurumi que es muy, muy sencillo. La parte de arriba, si yo hago así, ahí, si no la estoy ovalando. Si yo hago así, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, una esfera, ¿sí? No está completa. Pero si yo ya hice una cabeza y yo sé que la cabeza, que es esférica, empieza con anillo mágico de 6 y después va para aumentos, entonces acá yo puedo replicar lo mismo. Yo sé que para lograr este formato, la parte de arriba del pulpo va a ser en un formato esférico. Y nosotros en los amigurumis trabajamos la tabla del 6, en su mayoría, entonces voy a usar la tabla del 6. Luego que yo hice esto, o sea que llegué hasta el tamaño que yo quería en mi cabeza, observo, si yo observo acá, si hago esto, voy a tener un rectángulo, porque acá ya no es más esférico. Esto es un rectángulo, acá lo corté, ¿sí? ¿Qué es un rectángulo? Nada más que las vueltas de altura. Yo le voy dando altura a mi pieza, altura a mi muñeco. Entonces, acá tengo una semiesfera, acá tengo un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? La cuestión es esta, toda altura. Y acá abajo, lo voy a tapar, ¿qué tengo acá abajo? Díganlo ustedes. Así yo las leo. Exactamente, es un huevo invertido. ¿Qué tengo acá abajo? ¿Qué figuras geométricas? Estamos hablando de figuras geométricas. Sí, un cono, un triángulo, exactamente un cono, ¿sí? Entonces, tengo semiesfera, rectángulo, triángulo. Y los tentáculos, los tentáculos, para quién hizo a Olga, para quién hizo a Olga, tic, ¿eh? Ya más o menos, si yo quiero escribir este patrón, digo, bueno, empiezo con una esfera, con el patrón de la esfera. Ustedes conocen un millón de patrones de esferas, porque hay esferas o semiesferas ahí en todos lados. El rectángulo, que son vueltas de altura. El triángulo, que lo puedo sacar rápidamente y ahora les digo cómo. Y los tentáculos, que nada más es que el cabellito de Olga. Entonces, si yo lo doy vuelta. ¡Ah, pero que tengo una pera con pelo! ¿Y por qué no? Esto hasta podría ser la cabeza de un monstruo. Entonces, de esta forma, es que yo voy jugando con las figuras geométricas y puedo ir formando mi amigurumi de la forma que yo quiero. Si yo acá le cambio el pelo, le pongo otro tipo de pelo o le hago algún detalle diferente, entonces yo tengo otro amigurumi. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Entonces, perfecto. Como yo sé que está todo bien, ¡ah, muy bien! Triángulo con acá están todos, tic, 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 estrellita en el cuaderno. Entonces, ahora pasemos a un amigurumi, un cachetín más complejo, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que ustedes acostumbren el ojo, viendo el ojo, después esto lo plasman en un cuaderno y... Ya está. Y lo tienen, y lo tienen. Vamos a ver, vamos a agarrar la gatita Nina. Iba a agarrar otro, pero vamos a agarrar la gatita Nina. Gatita Nina, miren lo sencillo que es la gatita Nina. Dos patitas que son dos cilindros básicos. ¿Qué es un cilindro? Una base con aumento, que puede ser la base de la semisfera. Altura, tal cual lo que vimos acá. Tengo dos cilindros, unión de cilindros, triángulo, ahí, triángulo, ahí se ve bien, triángulo, esfera. Tres figuras geométricas que ustedes están cansadas de saber cómo hacer estas tres figuras geométricas. Cansadas, la cabeza, la saben siempre. Cilindros, brazos, piernas, y un triángulo, que es de la unión de piernas hacia el cuello. Un triángulo pueden agarrar, por ejemplo, ay María, no sé cómo es el patrón de un triángulo. Un árbol de Navidad es un triángulo. ¿Sí? O un cono. ¿Sí? Esto podría ser bien también un cono. Lo doy vuelta, le pongo una esfera, es un helado. Entonces, una vez que yo puedo identificar estas figuras, y son estas, obviamente que hay amigurumis más complejos, ¿sí? Donde ya las figuras se van como interponiendo una con ellas. Por ejemplo, Olga es un amigurumi un poquito más complejo en cuestión de patrón, porque yo tengo acá la cintura. Vamos a sacarle la ropita, ¿ves? Sí, me deja. Uy, se cayó la gatita. Olga está cinturada. Entonces, acá lo que yo hago es trabajar con las disminuciones. Para eso tengo un rectángulo, otro rectángulo, y acá una disminución que la va a unir. Las piernas son cilindros, los brazos son cilindros. Y la cabeza, esta cabeza es más compleja, si la comparo con la gatita nina, porque no es totalmente cilindrica, perdón, no es totalmente esférica. Pero eso no debe asustarme, porque yo puedo identificar rápidamente cómo está hecha esta cabeza si la miro a través de la figura geométrica. Entonces, ¿qué veo yo? Que es una cabeza más bien tendiendo a lo cuadrado, o más bien tendiendo a lo rectángulo, ¿no? Es un rectángulo, miren. ¿Sí? Aquí es un rectángulo, ¿ven? No es esférico. Esto sería, bueno, esto sería más bien, este... Se me fue. Se me fue. Ahora me voy a acordar. Bueno, que tampoco es esférico. Entonces, acá yo tengo un rectángulo. ¿Cómo logro esto? Esto viene desde el cuello, subo muchas vueltas de altura para llegar arriba y cerrarlo como si fuese una semiesfera. ¿Cómo tiene el pelo? No lo puedo percibir, pero acá sí se percibe en la cabeza de Frankie. No es la misma cabeza, pero es similar. ¿Bien? Entonces, ven que acá termina en forma esférica, pero la cabeza sube, 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 es una cabeza más bien alta. Esto me permite ponerle otro tipo de ojos, me permite hacerle la cicatriz, me permite hacer otro tipo de expresión, ovalado. Sí, es ovalado, pero es otro el nombre que estoy buscando. Ya me va a salir. ¿Bien? Entonces, identifiqué las figuras geométricas de mi amigurumi y es ahí donde yo empiezo a jugar en el papel cómo voy a escribir un amigurumi. Porque hasta ahora vimos cómo son estos amigurumis, cómo están conformados. Pero si yo les digo, agarren papeles. Ustedes saben que yo soy malísima dibujando, entonces decidí que voy a hacer lo siguiente. Yo tengo dos papelitos acá. Dos cilindros. Y le pongo un cuadrado arriba. ¿Qué es lo que ustedes ven? Escríbanme en el chat. ¿Qué es lo que ustedes ven? A veces la mejor. La de Olga le da altura al muñeco. A mí me encanta. ¿Qué es lo que ven acá? Piernas y cuerpo, sí. ¿Y qué más? ¿Y qué ven? Pero solo eso, ¿vienen un cuerpo y unas piernas? Que podría ser así, ¿no? Puede estar así también. Si yo hago el amigurumi sentado. Un cuerpo con piernas. Sí. Dos piernas y un cuerpo. Excelente. Lo están viendo. Yo puedo decir que veo también acá un televisor con patas. Entonces hago un televisor con patas. Porque es cuadrado. Puede ser un monstruo. Cubo. En forma de cubo. Con patas. Si yo se los pongo así. Pasan a ser los brazos. Si yo pongo así. Pasan a ser una muñequita con un cuerpo triangular. ¿Ven? ¿Se ve? Bob Esponja. También. Ahí está. Eso me gustó. Un Bob Esponja. Claro. Él es cuadrado. Sí. Exactamente. Un Minecraft. Exacto. Ahora están viendo. Ahora están viendo. Un monstruo Bob Esponja. Podría ser un robot. Exacto. Eso. Eso es lo que yo quiero de ustedes. Eso. Vean. Imagínense. Entonces. Miren acá. Esto es un triángulo. Pasa que yo lo doblé para darle formato de cuerpo. ¿Sí? Lo mismo. Y acá tengo la cabeza. Que podría ser esférica. Que no es este caso. Es ovalada. Vamos a decir que es ovalada. Que está correcto. Pero era otro el nombre que buscaba. Y un cuerpo triangular. Que puede ser esto muy bien. Un vestido. Si yo acá le pongo dos. Dos bracitos. Va a ser. Un vestido. O un cuerpo. Por ejemplo. Ese ejemplo. Exactamente ese ejemplo. Miren. Dos cilindros. Un poquito de rectángulo. Y acá. El torcito. Es la parte más chiquita. Es un triángulo. Dos cilindros. Y un cubo. Porque esta cabeza es cúbica. Y un cubo. Y ahí. Cuando yo voy al papel. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a poner exactamente estas figuras geométricas. Y sobre las figuras geométricas. Es que yo voy a diseñarme amigurumi. Una vez que yo tengo el boceto del amigurumi. De esa muñequita. De ese Minecraft. De ese monstruo. Que yo quiero construir. A través del hilo de algodón. O de la lana. Entonces es que yo voy a empezar a escribir el patrón. ¿Cómo escribo el patrón? La gran pregunta. Bueno. Ustedes ya tienen conocimiento. Porque esto ya es para amigurumeras. Un cachitín más avanzado. No para tan principiantes que están conociendo todavía la técnica del amigurumi. O del tejido espiralado. Ustedes ya tienen el conocimiento. Ya tienen la experiencia. En base a muchos otros amigurumis que ya tejieron. Entonces en base a esos amigurumis. Ustedes pueden escribir estos patrones. Al principio va a costar. Va a costar. Claro que va a costar. Porque es nuevo. Porque esto no es una técnica exacta. Esto es lo que estoy hablando en esta clase. No les estoy diciendo. Ustedes ahora tienen que hacer este cálculo. Para llegar al cálculo de los puntos por vuelta. Hay que hacer cálculos precisamente. Y uno de los cálculos que hay que hacer. Es que yo tengo que medir el tamaño del amigurumi. Que yo quiero lograr. Para transformarlo en cantidad de puntos. Y en cantidad de vueltas. Por eso dije. Esta no es una clase donde yo les enseño. El paso a paso para escribir un patrón. Pero si ustedes consiguen. Y ya consiguieron. Porque lo están escribiendo en el chat. ¿Sí? Estrellita para ustedes. La estrellita en el cuaderno. Entonces si ustedes consiguen verlo. Cuando ustedes lo puedan plasmar en un papel. Les va a ser mucho más sencillo. Y si yo tengo que hacer un triángulo. Y ya tienen el patrón de un árbol de Navidad. Porque muchas de ustedes lo tienen. Porque lo hemos hecho en los eventos. Nada más es seguir esa secuencia de puntos. Para llegar al triángulo. Es lo mismo hacer un arbolito de este tamaño. Que hacer un arbolito de este tamaño. Lo único que hago es mantener la secuencia de puntos. Y de esa forma yo voy aumentando mi amigurumi. Cuanto al triángulo. ¿Sí? Hablé. Hablé. Hablé y hablé. ¿Conviene hacer el diseño en hoja cuadriculada? Chicas. Yo no puedo diseñar. Yo soy muy mala diseñando. El otro día quise diseñar para hacer un reel. Y explicar una parte de esto. De los patrones. Y tuve que dejarlo para otro momento. Porque dije. No, no puedo. No puedo. Entonces. Para mí el cuadriculado. Me ayuda. Pero. El cuadriculado. En realidad lo que ayuda mucho. Es tener las proporciones. Entonces. Si yo hago un triángulo. Y quiero que esté exactamente. El mismo tamaño de los dos lados. Yo sé cuántas cantidades de cuadraditos. Va a haber entre una punta y otra. ¿Sí? Ahora. Quien sabe diseñarlo. Necesito un cuadriculado. Mi hija no usa cuaderno cuadriculado. Para diseñar. Para calcular. Hacer una muestra en tejido plano. Para hacer una muestra en tejido plano. Yo puedo hacer. En un papel así. Este es muy grande. Sí. Pero yo lo haría menor. Por ejemplo. Hago. Un cuadrado. 10 por 10. Centímetros. 5 por 5. Un cuadrado de 5 por 5 centímetros. Hago en tejido plano. Hago 10 puntos bajos. Lo posiciono. Si esos 10 puntos bajos. Fueron 5 centímetros. Entonces. Ya tengo la medida. ¿Bien? Entonces. Ahí no. No importa. Si el papel es cuadriculado. Rayado. O liso. Yo uso cuadriculado. Pero porque soy un queso. Para el dibujo. Y realmente necesito. Cuanto más cuadriculados. Y reglas. Y todo. Y mismo. Así me quedan horribles los dibujos. Así que. Que se llama amiga. Hacenme este dibujo. Yo después veo cómo sigo adelante. Aracnes Amigurumis. Mariel. Qué genialidad. Nunca había visto una clase así de espectacular. Nunca en los videos de Amigurumis nadie lo había dicho. Gracias. Gracias. Gracias por estar. ¿Sí? Esa es la idea. Que ustedes de esta clase se tienen que llevar algo de valor. Realmente. ¿No? No es solo venir a hablar. Es para ustedes la clase. Para eso estoy acá. Para enseñar. ¿Sí? Gracias. Quedan bien en 10 centímetros. Elijan ustedes la medida. A ver. Todo va a depender. ¿Qué medida quieren usar ustedes? Lo que ustedes tienen que hacer. Además de esa prueba. Que yo siempre recomiendo. Hacer la prueba de ganchillo con el hilo. Para ver si queda bien cerradito. El anillo mágico. O si se comporta bien ese hilo con ese ganchillo. Pero si ustedes quieren hacer. Ya para hacer. Escribir el patrón. Y sacar las medidas. Y tener moción de la medida. Entonces tiene que ser. Un cuadrado en tejido plano. ¿Sí? Que voy. Vengo. Voy. Vengo. Connie. Yo hago un croquis. Dibujo horrible. Y le voy escribiendo las vueltas. A medida que lo voy haciendo. Bueno. Eso lo hacemos. Al principio. Creo que todos. ¿No? Porque. Todas y todos. Porque vamos probando. A ver cómo va quedando. Entonces voy escribiendo. No me gustó. Desarmo. Borro lo escrito. Y así avanzo. La idea de escribir un patrón. Y yo hablo sobre la forma que yo aprendí a escribir patrones. Es. Yo tengo un diseño. Que ese es mi gran problema. Porque yo no sé diseñar. Entonces. Por eso hablo mucho de las figuras geométricas. Porque a mí me facilitan la existencia. Aparte es la técnica que yo conozco. Entonces yo tengo un diseño. Y en base a este diseño. Que está en el papel. Yo escribo el patrón. Y después me pongo a tejer. Entonces. Saco ese tiempo de prueba y error. Lo elimino el tiempo de prueba y error. Porque escribo el patrón de antemano. Eso es. En mi opinión. El. El objetivo. ¿Sí? Lo que se tiene que lograr es escribir el patrón. Antes de ponerse a tejer. Después podrán haber correcciones. Porque bueno. No me gustó. Porque lo quiero más largo. Porque lo quiero más corto. Más gordo. Más flaco. Pero no al revés. Que la mayoría. Hacemos eso. Principalmente cuando no sabemos escribir un patrón. Voy haciendo. Voy escribiendo. ¿Es la forma como me sirve ahora? Es la forma como me sirve ahora. Pero ahora que ustedes vieron esta clase. Y que vieron cómo identificar las figuras geométricas. Cómo comprender la anatomía del amigurumi. Entonces van a poder dibujar y escribir el patrón. Un cachito antes de empezar a tejer. O con más conocimiento cuando están tejiendo. ¿Bien? ¿Todo bien acá? ¿Qué pasó en TikTok? ¿Cayó TikTok? ¿Murió TikTok? Bueno. Voy a salir de TikTok. Qué pena. Venía re bien. Puede ser un problema en mi cédula. ¿Qué pasa? ¿Murió TikTok? Bueno. Acá en Instagram, de 10. Y las disminuciones o aumentos. Porque, bueno, ahí es entrar en técnica de escritura de patrones. Ahí no están. No puedo decir ahora. Ah, no. Si ustedes van a aumentar, le ponen 6 aumentos más, 4 aumentos menos. No es así. Depende del patrón, depende de lo que estamos haciendo. En el pulpo, ¿sí? En la última clase, que va a estar disponible entre mañana, mañana es miércoles, entre miércoles y jueves, o miércoles o jueves, más probable de jueves, yo les voy a decir cómo hacer del amigurumi chiquitito, o sea, del patrón original, cómo hacer para aumentarlo. Yo se los voy a enseñar. Y en base a esto, ustedes van a poder aplicar esa técnica en otros patrones. Pero no es así como puedo decirles, ah, no, una cabeza la aumentan así, la disminuyen así. Como siempre digo, la forma más sencilla siempre es cambiando el hilo. Pero a veces el objetivo no es cambiar el hilo, sino es cambiar el formato. Qué pena esto. Ay. 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 Un segundito acá que vamos a nuevo a ver qué pasa. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué me dicen por acá? Connie. Yo hago un cro... Ah, ya lo había leído. Amé esta clase, María. Cada día amo más y más este mundo del amigurumi. Es que el mundo del amigurumi es el mundo del amigurumi. Realmente. Es un mundo. Bien. Y por aquí es... Nati, qué interesante. Quiero que lo pongan en práctica. Y si hoy, porque está en la cabeza así, la creatividad está full. Y si hoy ustedes hacen un croquis, saquen fotos, lo publican en Instagram y me arroban porque si ustedes me arrogan muy bien. Parece que se cayó internet acá en casa. Ahí está. Ahí retomo. En Instagram siempre me viene muy bien hacer una sorpresa, un suspenso, ¿no? Para que nuestros seguidores quieran estar en nuestro perfil. Entonces, hacen un dibujito y hacen un par de cuentas o ya van intentando hacer el escrito del patrón. Me arroban, sacan fotos, me arroban, así yo lo puedo ver. Silvia, yo te escucho y parece chino básico. Soy capaz de modificar, pero de cero me parece imposible. Bueno, no, no es imposible. Entiendo que sea difícil de comprenderlo, ¿sí? Yo al curso lo vi y lo reví porque es toda una técnica también, ¿no? Es como cualquier cosa nueva que uno está aprendiendo. Si uno va a aprender chino y, bueno, al principio va a parecer chino básico. No podía perderme el chino. Bien. Nati, lo voy a leer porque es interesante lo que nos comparte Nati. Estoy atravesando quimio, por lo tanto, espero, deseo de corazón que te vaya re bien y que esto se termine pronto y porque yo sé que la quimio es, bueno, todo lo que implica la quimio, no solo la parte química, ¿no? Y lo que me ayuda a hacer a mi gurú, mis no tiene precio. Tus vivos son lo más. Genial, genial. Eso, me encanta. Hay que estar siempre con lo que nos hace bien. Hay que hacer lo que nos hace bien. Hay que estar en contacto con lo que nos hace bien. Y lo que no nos hace bien va a estar en contacto con nosotros, pero podemos dejarlo hacia un ladito. Y los amigurumis sí son la gloria. Sally, yo apenas estoy empezando, pero me falta mucho que aprender bien. Imagino, Sally, que estás inscrita para el evento de la semana que viene. Recuerden que la semana que viene, el 27, empieza nuestro evento Tejiendo y Aprendiendo, donde vamos a ver clases como esta con mucho contenido de valor, que exactamente lo que va a hacer es aumentar el conocimiento de ustedes en el mundo del amigurumi, ¿sí? Entonces, si no se inscribieron, inscríbanse. El enlace está en mi video, en todo, hasta TikTok, Instagram, YouTube, está en mi video. Y si no, me mandan un mensaje por directo que yo les mando el enlace para la inscripción. El evento es gratuito, dura una semana. Y las clases del evento duran una semana. Se van, se salen, ¿sí? Se sacan de las redes sociales después que terminó el evento. ¿Bien? Va a salir todo bien, va a salir todo genial, porque hay muchos amigurumis por tejer. Así que es pasar a este momento nada más. Muy bien, listo. Entonces, dicho todo esto, ahí está. Digo listo porque ya leí todo. Listo, ya leí todo. Muy bien, Mariel. Gaby, genial total, genial total, Mariel. Bueno, muchas gracias. A vos, hoy tengo, gracias a vos, tengo muchos pedidos. Me siento feliz. Y cómo no, ¿verdad? Cuando uno recibe un pedido, un encargo, más si viene por Instagram, ¿no? Que es toda una novedad, que yo sé que muchas de mis alumnas, cuando empezaron el curso Proyecto Amigurumi, no tenían ni siquiera, ni siquiera tenían el perfil de Instagram abierto. Y hoy ya están vendiendo. Y es una emoción tremenda cuando llega un pedido, ¿no? Ay, qué nervios. Y qué precio le doy. Y cómo hablo con el cliente y todo esto. Y es genial. La verdad que es genial, sí. Aparte, es un reconocimiento de valor de una misma. O sea, nosotras empezamos a sentir, nosotras y nosotros, porque en los hombres, empezamos a sentir que todas esas dudas que teníamos de que si mi Amigurumi quedó lindo, si la falla, si que se le ve el vellón, si el puntito que quedó abierto, si, uy, justo acá era un aumento y yo no le hice el aumento. Bueno, todas esas cosas que vemos y que nos generen inseguridad. Cuando tenemos un cliente, cuando tenemos la posibilidad de venta, cuando logramos esta venta, todas estas dudas se desvanecen porque el valor está ahí. El valor está ahí. El reconocimiento, ¿no? Alguien que nos compró. Y si nos compra por segunda vez, como le pasa a mucha gente, a muchas Amigurumeras, a muchas alumnas que empezaron a comprar uno y el mismo cliente ya es un cliente fidedigno, entonces, con más razón. Buvi, esperando ansiosa, sí, yo también. Gracias por tu generación. Muy bien, entonces, explotando las cabezas por ahí. Entonces, finalizando nuestra clase, mensajes de fin de clase. Primero, Amigurumeras que están en el portal tienen ya la primera parte, la que es la cabeza de pulpo de apego o pulpo solidario. Y mañana y jueves se van a ir cargando las otras clases que faltan, ¿sí? También les voy a enseñar, además de hacer el pulpo de apego, vamos a ver el tema del material. En este caso es un material que no es para un bebé prematuro, precisamente, pero sí viene muy bien para la decoración de una habitación. ¿Sí? Encima yo acá le hice una mezcla y le puse un azul. Entonces, sirve para decoración. En este caso, se los explico bien en la clase. Y, además, cómo hacer para hacer de este patrón chiquitito, hacerlo más grande sin necesidad de cambiar el hilo de algodón. ¿Bien? Eso por un lado. Segundo, quienes no se inscribieron para el evento de la semana que viene, para el 27 de marzo, ¿dije bien? 27 de marzo, tejiendo y aprendiendo, inscríbanse. Están a tiempo. El enlace está en mi video. Y, si no encuentran el enlace, me mandan un directo. María, ¿quiere escribirme? Y yo les mando el enlace. ¿Sí? Es necesario inscribirse. ¿Por qué? Porque es a través de la inscripción de ustedes, a través del email y del grupo de Telegram que yo o Estefi podemos enviarles toda la información pertinente, como, por ejemplo, que empiezo las clases, si hay algún material extra o no hay material extra. Bueno, en fin, todo lo que sea pertinente al evento va a estar ahí. ¿Sí? Y si están en Telegram, mejor, porque es un mensaje directo y llega rápido. ¿Qué más? Tenemos otra clase el viernes. Este viernes, 18 horas. Y yo juro, juro que me fijé qué clase era antes de entrar y ahora me olvidé. Como siempre, cabeza. La cabeza está muy llena de información. Si mal recuerdo, el viernes voy a hablar sobre pelos. Tres tipos de pelos diferentes. Pero juro que se los confirmo por Instagram y por grupos de Telegram. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Nada más. Nos vemos el viernes, entonces. Yo sé que la cabeza está explotando. Esas dudas que quedan, me las comparten en la cajita de preguntas que está en las historias de Instagram y yo las iré respondiendo. ¿Bien? Les dejo un beso muy grande y nos vemos el viernes 18 horas Argentina. Beso enorme. Hasta luego.